muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muchas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta atrás de mi blog o de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones que todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de fred ethereum otra fantástica plataforma para ganar en este caso ethereum como siempre digo si nos gustan los ethereum o nos gustan las criptomonedas se pueden vender sin ningún tipo de problema en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar directamente hasta aquí y simplemente te va a pedir un email una contraseña una dirección de terreno válida para retirar indicar que no es un robot y la actividad le así en la descripción del vídeo voy a dejar también el enlace a un vídeo medio de coinbase que para mí para mi gusto es la mejor plataforma para dejar nuestra comunidad pero sobre todo para cambiarla por dinero en efectivo vale ya en ese vídeo pues tenéis todo lo necesario para saber una vez dentro del funcionamiento de fred ethereum es muy sencillo simplemente vamos a tener alguna que otra opción para generar ingresos cada hora pues vamos a poder rellenar un sencillo captcha vale que le tenemos por aquí que simplemente pues como digo rellenamos ese captcha de esta manera le damos al ron number y tenemos un numerito y es el numerito que estará en alguno de estos lucky number simplemente pues nos tocará una otra cantidad de terreno que se nos irá sumando aquí hay que decir que también es una plataforma que al igual que las que la que os presentamos el otro día podemos dejar nuestros etéreos aquí vale y obtenemos pues ese interés que tenemos de forma anual además sabéis que se paga cada día y además que lo podemos retirar sin ningún tipo de problema las opciones para depositar están aquí y las opciones para retirar están aquí luego en el resto de las cuentas pues tenéis para invitar amigos pero dentro de vuestra cuenta y alguna opción más también interesante vale echarle un vistacillo porque merece la pena de las páginas para ganar criptomonedas pues esta es una de las mejores en la descripción del vídeo como digo tenéis enlace para apuntarlos si tuvieras cualquier problemilla o lo que sea pues como siempre comentario en la descripción del vídeo y yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de de suscribirte al canal vamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós